¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, bienvenidos a mi comunidad. Pasen la voz para que se suscriban, para que se unen, para que discutamos acá. Charlemos de fútbol en mi canal. Siempre todos bienvenidos con sus opiniones en la casilla de comentarios. Quiero hablarles de los rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores de América. Después tendré un video de los rivales en Copa Sudamericana. Y ya monté hace pocos minutos un video acerca de la selección colombia que derrotó a Japón. Así que está cargadísimo mi canal para que comenten. Bueno, vamos primero con el Deportivo Independiente Medellín. Antes, aclaro, esta camiseta de Olimpíada de Paraguay es para ambientar un poco porque es rival de Atlético Nacional en uno de los grupos. Un viejo conocido, además del cuadro Verdo Laga. El Medellín está en el grupo B. Va a enfrentar al Bolso, a Nacional de Montevideo, a Inter de Porto Alegre y a Metropolitanos de Venezuela. Vamos con el Bolso. Uno de los históricos campeón de Copa Libertadores. El último campeón uruguayo en el año 88, Nacional. Que ahora lo dirige Álvaro Gutiérrez. Es la tercera etapa como entrenador de este que fuera también jugador del Club Clásico de Montevideo. Estuvo en el Al-Shabaab de Arabia Saudita, en la Liga de Quito, en Olympia de Paraguay, en Universitario, entre otros. Y que viene de reemplazar a Ricardo Zielinski, que no había encontrado una línea de resultados. Sin embargo, es un equipo que hace seis partidos, no pierde. Su máxima figura para mí es Sergio Rochette, el arquero titular de la selección. Treinta años, cuatro millones de euros, está valuado según Transfer Market. Tiene al zurdo Gastón Pereiro, muy buen jugador. Volante ofensivo que estuvo en la selección de Oscar Washington Tavares. Estuvo en el Cagliari, en el PSV Eindhoven. Francisco Ginela, mediocampista, que estuvo en la MLS. Daniel Bocanegra, de los viejos conocidos, Atlético Nacional, que también estuvo en el fútbol paraguayo. Emanuel Gigliotti, delantero que fue verdugo de Millonarios en las Libertadores del año 2018. Ex-independiente, un delantero de mucha trayectoria. Federico Martínez, es otro de los jugadores destacados, extremo. Que pasó por el fútbol mexicano. Es un partido inédito, no se ha dado nunca Nacional Deportivo Independiente Medellín. El que sí se ha dado es Inter de Porto Alegre, Medellín. Porque jugaron en la pasada Copa Sudamericana. Primero, Inter ganó en Pereira. En esa ocasión no se pudo utilizar el Atanasio. Ganó en Pereira con gol de Alemao, que todavía está en el club. Con el minuto 54. Y después Inter, en la fase de grupos en Porto Alegre, le ganó 2x0 con dos goles de Denilson. Que ya no está en el club, un histórico. Ahora está en Atlético Mineiro. Sus figuras, de este equipo que dirige Manu Meneses, técnico que en su momento fue de la selección de Brasil. Wanderson, 8 millones de euros, estuvo en el Krasnodar de Rusia. Fabricio Augusto, lateral por derecha, que estuvo en Independiente de Avellaneda. Vitado, central, que estuvo también en el fútbol de Ucrania, en el Shakhtar Donetsk. Alan Patrick, el hombre de las ideas. Mario Fernández, mundialista en Rusia 2018. Nacionalizado ruso, lateral derecho. Está Nicolás Hernández, el colombiano, el central zurdo que pasará por Nacional y por Independiente Santa Fe y por Paranaense. Pedro Enrique, es el goleador actual del club. 8 goles en el gaucho. X-Renz, Pauxalónica, Gabriel Mercado, central o lateral, que en su momento estuvo en River en la selección argentina. Y Luis Adriano, que acaba de llegar, el veterano, que me acuerdo hizo 5 goles en una Champions League. Ahora que Haaland hizo 5 goles, recordado, también en su momento. Este equipo acaba de ser eliminado en el gaucho ante el Cachidas, en una batalla campal, en semifinales. Así que no viene bien. No es un rival de estos imposibles del fútbol brasileño. Aunque pues, es el favorito de este grupo. Y el otro, Metropolitanos, es un equipo que juega en Caracas, es su debut en Copa Libertadores. Es el vigente campeón, además consiguió su primera estrella. Es dirigido por José María Mor, venezolano, 41 años, partido inédito además, fundado hace 10 años. Su figura es Freddy Vargas, quien estuvo recientemente con el Bocha Batista en la selección de Venezuela. Es un extremo. Robinson Flores, a quien conocimos en Águilas Doradas, un extremo, le pega muy bien de larga distancia. Cristian La Rotonda, selección Venezuela, mediocampista. También Francisco Vareiro, un delantero paraguayo. Y hay colombianos ahí, como José Luis Moreno, el central zurdo, que pasará por el 11 Caldas, por Millonarios, por Patriotas. Y Edwin Lazo, mediocampista de primera línea. Está como defensor Andrés Ferro, también de selección, recientemente convocado. Ahora, el grupo donde va a estar el Pereira, debutante en la Copa Libertadores y en competencias con Mebol, el Deportivo Pereira. Que ojalá, con un muy buen técnico, Alejandro Restrepo, pueda mejorar, porque en el campeonato no lo está haciendo para nada bien. Sufre mucho en defensa. Acaba de contratar a Juan Sebastián Quintero. Centra, que estuvo mucho tiempo en Brasil, ex Deportivo Cali. Y ojalá le pueda dar la solidez. Hay que disfrutar este torneo. Pero viendo este grupo, para mí no es imposible. No es el grupo complicado. Boca Juniors, Colo Colo y Monagas. ¿Por qué? Porque Boca Juniors no viene bien. Inclusive, está en duda la continuidad de Ubi Barra. Sí, Boca es Boca. Tiene como figuras a Sebastián Villa, polémico. Está el colombiano Frank Favra. Está Alan Varela, que le hizo gol al Cali en la última Copa Libertadores. Vamos a ver si se alcanza a recuperar Ezequiel Ceballos. Luca Langoni. Veteranos como Chiquito Romero. Bruno Valdés, el central paraguayo. Y su técnico Ubi Barra. El balance de Boca entre los equipos colombianos. 35 partidos jugados, 18 victorias, 10 empates y 7 derrotas nada más. Pero en la última temporada perdió ante el Cali. Pereira puede soñar. Hay que mejorar, pero puede soñar. Y Colo Colo, un histórico del fútbol chileno. Tiene como técnico a Gustavo Quinteros. Aquel que fuera técnico de la selección de Ecuador y de Bolivia. Que le ha ido bastante bien en este club. Brian Cortés, suplente de Claudio Bravo en la selección. Leonardo Gil, un argentino nacionalizado chileno. Un muy buen mediocampista. Carlos Palacio estuvo en el fútbol de Brasil. Un extremo, un delantero. Esteban Pabés, convocado por Berizo recientemente a la selección. El delantero con experiencia europea de Ariel Lescano. Acaba de ser contratado. Fabián Castillo, el colombiano. ¿Lo recuerdan? El extremo, que en algún momento llamó Pekerman a la selección. Que jugaba en el Dallas. Que jugó mucho tiempo también en Turquía y allá en México. Y Matías de los Santos, viejo conocido de millonarios. Campeón en el 2017. Acaba de llegar de Vélez Sarsfield. Defensor central. Y Monagas de Venezuela. Tiene este equipo fundado en el 87. Tercera participación en la Libertadores. Segunda en fase de grupos. Como figuras. A Andrés Romero. Convocado en selecciones. Un medio centro. Oscar González, lateral zurdo. Que hizo proceso en selección. Veterano, 31 años. Harold Cummings. Quien vimos en Santa Fe. En Cortulá. Central panameño. Randy Peroso. En Boyacá, Chico. Defensor central. Jonathan Irrazábal. Arquero uruguayo. Me acuerdo. Suenó mucho para el Cali. Para el Bucaramanga en algún momento. Abdiel Arroyo. Que pasó por el Tolima panameño. Y Santiago Herrera. Centro delantero muy joven. Su técnico Johnny Ferreira. De este equipo. Que tiene como sede a Maturín. Este es Monagas. Y bueno. Olimpia. Va a estar contranacional. Es el cabeza. De serie. De este grupo H. Olimpia. Que ha enfrentado. En múltiples ocasiones. Atlético Nacional. La más recordada. La final del 89. Que gana. El cuadro. Verdo Laga. Ante este. Grandísimo equipo. El más grande. Paraguay. No obstante. Es el único campeón. De la Libertadores. Paraguayo. No ha podido ser reporteño. Y que bueno. Tiene. Un problema. La lesión de su máxima figura. De Erles González. No se sabe. A la hora que estoy grabando este video. Cuál es la gravedad de esta lesión. También tiene a Fernando Cardoso. Que fue verdugo nacional. Porque ellos se enfrentaron. En la fase. Previa. De la de grupos. En la fase 2. El año pasado. Y Olimpia eliminó a Nacional. Le ganó 3-1. Con goles de Cardoso. Precisamente. Y de. Silva. El uruguayo. Que se mantiene en el equipo. Y Harlan Barrera. Hizo el descuento. Nacional. Solamente empató en el Atanasio. 1 por 1. El riflecito Andrade. Y. Saúl Salcedo hizo el gol. Defensor central. Tiene a Marcos Gómez. A Hugo Quintana. A Facundo Obrera. Que es un jugador delantero argentino. Que acaba de llegar. Muy buen promedio goleador. Veteranos como Antolina Alcaraz. 40 años ya. Este jugador que estuvo en el Mundial de Sudáfrica. Para que se hagan cuenta. De la veteranía. Richard Ortiz. 32 años. Brian Montenegro. Centro delantero. Que jugó en el Leeds United. Sergio Tálvaro. Como colombiano ahí. Y Johan Romagna. Que acaba de llegar. Del fútbol de la MLS. Defensor central. Nacional. Va a enfrentar a Melgar. El equipo que dirigió Néstor Lorenzo. Después llegó a Lavallel. No le fue bien. Y acaba de llegar otro argentino. Mariano Soso. Mariano Soso. Es. Un técnico que estuvo en O'Higgins. En San Lorenzo. En Defensa y Justicia. En Emelec. Ah bueno. Se me olvidaba. En Olimpia. Está Diego Aguirre. También acaba de llegar. Melgar tiene a Alexis Arias como figura. A Alec de Neumestoyer. Así se pronuncia. Defensor central. O así creo yo. Otro jugador de selección. Luis Iberico. Extremo. Paolo Reino. Un lateral zurdo. Está Bernardo Cuesta. El eterno goleador. Recuerden que juegan con la altitud allá. En Melgar de Arequipa. En Arequipa. Carlos Cáceda. Arquero suplente de Galese. En la selección. Leonel Galeano. Un defensor central. De mucha experiencia. En Independiente. Y Tomás Martínez. El ex River Plate. Volante ofensivo. Equipo muy complicado. Junior lo sufrió. Equipos colombianos lo han sufrido. Por ejemplo. El Deportivo Cali. Que quedó eliminado. A manos de este equipo. Me acuerdo cuando. Néstor Lorenzo era el técnico. En Copa Sudamericana. Y. Un debut. Patronato. De Paraná. Entre Ríos. Equipo que está en la segunda edición de Argentina. Descendió. Pero que está en la Copa Libertadores. Por haber sido campeón de la Copa Argentina. En el 2022. Su camiseta. Francas negras y rojas. Su técnico. Walter Ota. De muchos equipos en ascenso. Villa Dalmine. A Casuso. Atlético Rafael. A estudiantes de Buenos Aires. Que tiene como figuras. A Juan Cruz Esquivel. Ignacio Russo. Centro delantero. Es el hijo. De Miguel Ángel Russo. El ex técnico de Millonarios. Y ex técnico de Campeón en Boca. Que estuvo también en Rosario Central. Damian Arce. Mediocampista ofensivo. Nazareno Solís. Es extremo por izquierda. Que estuvo en Boca Juniors. Nicolás Domingo. Veterano. 37 años. Que pasará por River. Por Banfield. Y Jorge Valdechamorro. Mediocentro. No le está yendo bien en la B Nacional. A Patronato. Que es rival de Atlético Nacional. Mi balance. Yo creo que Nacional. Va a pasar. O espero que pase. Tendría que suceder. Porque este grupo no está tan complicado. Su gran rival. Olimpia. Y ojo con Melgar. Pero Patronato es un equipo de segunda división. Obvio. Nacional tiene que mejorar. Y vamos a ver si lo consigue. Por su parte. En el grupo de Pereira. Puede soñar. Me parece a mí. Ante Boca. Ante Colo Colo y Monagas. Obviamente. Favoritos. Colo Colo y Boca Juniors. Pero yo confío mucho en Alejandro Rastrepo. Y que pueda retomar el rumbo. Y también recuperar lesionados como Ángelo Rodríguez. Y Medellín. Tiene todo para competir. Muy buen equipo. Con esos delanteros. Pons. Cambindo. Monsalve. También como media punta. Ricaurte cuando regrese. Hay que discutir ahí. Es con el bolso. Con Nacional. Metropolitanos. No llevarse una sorpresa con el equipo venezolano. Y supuestamente. Una cosa es lo que uno dice antes. Otra cosa es lo que sucede después. Inter de Porto Alegre. Estos son los rivales de los equipos colombianos. En la Copa Libertadores. Quienes clasifican. Quienes quedan eliminados. Como ven estos equipos. Comenten. Como siempre aquí. En la casilla de opiniones. Bienvenidos. Como siempre a mi canal. Y también. A mis redes sociales. Arroba Guillo Arango. En Twitter. En Instagram. En TikTok. Y Guillo Arango S. En Facebook. Hasta pronto. Fútbol de futboleros.